Dime Me niegas tus encantos Haciéndome padecer, sí Vayan humildes Pintadas aves Con trinos suaves Voy a decir Al casto ángel Que abro tanto Envuelto en llanto Voy a morir Vayan humildes Pintadas aves Continuos suaves Vayan humildes Te busco yo Al casto ángel Eres una diosa Que había brotado Envuelto en llanto Envuelto en llanto Voy a morir Estoy yo más feliz Cuando escuches Cuando escuches de los bardos Mis señores Sus armónicas canciones Entonar Me recuerdan Que testigos fueron Tus labios Dulces De mi llanto Fatal Y en tu boca Si la suadísima brisa De la flor esta mañana Se acercase a tu ventana A tu oído murmurar Para decirte Para decirte Bien mío Los amargos Sin sabores Los acervos dolores Que hoy me priman Descansar Si la suadísima brisa Si la suadísima brisa Que la flor esta mañana Por mi destino me dio Se acercase a tu ventana Y si la barca esta perdida Te daré el último adiós Pero será el último adiós Si la barca esta perdida Te daré el último adiós Pero será el último adiós Vayan humildes Pintadas aves Con trinos suaves Voy a decir Al castor ángel Que agarro tanto Envuelto en llamas Voy a morir Y Que agarro tanto Envuelto en llamas Te daré el último adiós Ven